Sí, bueno, empezamos ya la semana pasada con la venta de entradas. Están todos los lugares, ya los hemos publicado. Este fin de semana, entre mañana y el fin de semana, mañana ya empieza la venta de entradas en Punta Arenas, Chile. Va a haber en Zona Franca los días viernes, hoy y domingo, este fin de semana. Estamos con los trabajos del autódromo a full. Lo que es pista está prácticamente listo, faltan algunos detalles. La técnica, estimo que la inauguraremos, no nos queda mucho margen este fin de semana, no más allá del domingo deberíamos estar empezando con la inauguración de eso. Y después, bueno, pusimos un valor de entrada muy accesible, 2.500 pesos la entrada general los tres días y 6.000 pesos boxe los tres días. La semana que viene, a partir de miércoles o jueves, ya se va a poder ingresar, el que quiere ingresar con casillas, con camión, obviamente para colocarlos, seguramente lo dejarán los tres días. Lo que sí tenemos estrictamente prohibido, para que todo el mundo lo sepa y no hay forma de hacerlo, ni cuatriciclos ni motos, porque ya tuvimos en el año 2014 un accidente, donde perdimos un juicio hace poco, que le costó al club una fortuna. Así que el tema de cuatriciclos y motos, no hay forma de que entre nadie. Así que, bueno, estimamos que tendríamos que estar arriba de las 15, entre las 15 y las 20.000 personas en todo concepto. Sí, la gobernadora nos visitó hace una semana, 10 días, estimo, fue con el funcionario, ministro, estuvo el presidente de Fomicruz, Esteban Tejada, estuvo el presidente de Lotería, Roberto López, la ministra de Desarrollo Social, Belén García, estuvo la gobernadora, estuvo el ministro de Gobierno, Zuliani, y bueno, ayer visitó el autódromo el secretario de Deportes de la provincia, López. Así que, bueno, estamos muy conformes, la verdad que nos dieron un aporte importantísimo económico para el gobierno de la provincia, con todos los entes, vialidad provincial, servicios públicos, todos trabajaron, nos dieron un aporte económico importantísimo para hacer las obras, que no tenía obras desde el año 2001, cuando vino el TC la primera vez, y después, por supuesto, los trabajó en Pista y la contratación de la carrera de parte del intendente Grasso, que también fue un aporte impresionante.